Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos acá al primer programa de raíces, al primer programa de raíces, ¿a dónde estoy? Para no, ¿a dónde estoy? Aquí, ok, perfecto, aquí estoy, en la otra, aquí, en esta, aquí estamos, en esta, qué bonito, ese es el primer programa y hemos estado aquí trabajando, haciendo de todo bonito para que ustedes ahí también lo disfruten de la mejor manera, estamos en vivo por Altavisión, por las redes sociales de Altavisión y tenemos un programa muy lindo, muy especial, con invitados especiales y sorpresas, tiene que estar conectado porque van a haber sorpresas, Jennifer Elizondo, por supuesto, la guapísima, Jennifer, acá. Hola. En el día del amor y la amistad hay que dar piropos, qué hermosa que es, Jennifer. Hola, hola, ma, hola, hola, familia, qué alegría poder estar en esta tarde compartiendo con ustedes en su programa raíces, así que desde ya le decimos, por favor, prepárese su cafecito, agréguele galletitas y siéntese y deseo una cita porque vamos a tener un programa Mao y familia sumamente especial. Así es, bueno, un saludo para Tao Chen que está en sintonía, está con nosotros, así que muchísimas gracias porque hoy va a ser un día especial. Tendremos, escuche, cenas de la comarca, tenemos cena de la monchona, que es comida rápida, tenemos también de soda shengli, comida china, espectacular para dos personas, o sea, tres, tres parejas, el día de hoy, al finalizar este programa, van a salir favorecidos para que vaya a disfrutar, ya sea el día de mañana, en estos días, como la comarca que tenemos acá, vean, qué rico. Cena para dos personas en el restaurante de la comarca de San Gabriel, y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, Mao y familia, de una vez empiecen a participar, empiecen a compartir, ahora tenemos una nueva aplicación ahí de arroba, destacar, destaque, y además, etiquete a cinco amigos, a cinco personas más, entre más usted participe, entre más se mueva esto, pues más posibilidades tiene usted de llevarse estas cenas riquísimas para todo gusto, comidita china, cenita, ay, no, no, riquísimo todo, y comidita rápida también, que también pueden llegar a La Monchona, porque ahí también hay un espacio donde pueden compartir, así que, para todo gusto, pero usted empiece desde ya, entre a las redes sociales de Altavisión, y empiece a comentar, empiece a compartir, llame a la familia, dígale, bueno, el que pegue, me lleva a cenar, ¿será que nosotros podemos participar? No, 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 nosotros no, esto es para las personas que están conectadas, para los que están ahí a partir de ese momento, en las redes sociales, ya lo sabe, tres cenas para dos personas cada una, para que vaya a disfrutar de lo mejor, de lo mejor el día de hoy, raíces, todos los miércoles a las cuatro de la tarde, vamos a tener regalías, concursos, dinámicas, temas de interés, de crecimiento personal, de emprendedores que vengan también aquí a exponer sus productos para crecer, porque de eso se trata la vida, crecer juntos, en todos los aspectos, en valores, en fe, en emprendimiento, en la salud, en testimonios de personas que tienen una vida extraordinaria, y de repente vienen acá y uno dice, mira, pero yo también pasé por eso, si se puede avanzar, si se puede crecer, entonces, ese es el programa de raíces. Bueno, y comentarles hoy un poquito también, para que usted pueda disfrutar y pueda compartir, vamos a tener una historia de amor, que mire, yo solamente, ya estoy tirando corazoncitos por los ojos de solo imaginarme eso tan maravilloso que van a compartir con nosotros, y bueno, también una conferencia, porque hay muchos temas a desarrollar, hoy muchos están celebrando el amor y la amistad, y qué bonito es poder hacerlo, empezar a direccionarnos de una forma correcta, y por supuesto, la mejor música, con una serenata, tenemos aquí un amigo charro, tenemos un charro, sí, por supuesto, día de los enamorados sin charro, sin serenata, no, 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 de paso por ahí, si, si quería sorprenderla o sorprenderlo, porque ahora son ambos direcciones, usted ahí apunte el nombre del charro, tenemos aquí a Rolando Robles, vamos a decir de una vez el nombre. Charro Rolo. El Rolo, sí. El tocayo el director acá, el Rolo también. Ah, sí. Ah, sí. Está sudando también junto con todo el equipo aquí, nos está dándole bonito, pero eso es lo bueno, trabajar en equipo, así que sí, el charro hoy está con nosotros, nos va a delectar. ¿Usted quiere escuchar el charro? Por supuesto, y yo creo que los que están acompañándonos a esta hora están también ya listos para escuchar la primera serenata. Rolando Robles. Rolando Robles, vecino de acá de la zona. Vecino. Y una persona que yo creo que tiene una trayectoria bastante grande, definitivamente. Claro. Sé que con solo el nombre ya usted le reconoce, bueno, y obviamente Altavisión tenía que chinearle a usted hoy y teníamos que traer el mejor. Charro Rolo, ¿cómo me le va? Un saludo antes de empezar a serenatear a todas las personas en estos momentos. ¿Cómo me le va, Charro? Todo muy bien, mis amigos, acá, por supuesto, el día de hoy, en compañía de ustedes, que es ya bastante grata, y por supuesto, de todos los televidentes por allá, recordarles que hoy vamos a tener una linda tarde, pues, invitarlos a que no se pueden perder el programa durante y, por supuesto, aquí vamos a estar. Iniciamos, Charro, de una vez. Vámonos a lo que vinimos, mis amigos. Listo. ¡Buya! Y a esas mujeres bonitas, con cariño, sí señor. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino, aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariños, desde el momento en que mi madre a luz me diera, y me arrullara cariños entre sus brazos, son las mujeres para mí, la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que a Dios al hombre concedió, para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer, cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro docilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Es la mujer claro ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor los dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mal la medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita, teniendo enfrente una silueta femenina. Como dice, es la mujer divino ser que a Dios al hombre concedió, para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer, cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro docilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Ahí teníamos. ¡Oh, qué manera Charro! ¡Gracias! Aquí estamos y continuamos. Bueno, vamos a separarnos por un momentito a unos comerciales, porque tenemos una historia de amor, años de convivir juntos, años donde han tenido que avanzar y eso es humor y la amistad. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, no es fácil. Bueno, nosotros tenemos, vamos para 21 años de casados y la verdad que hay momentos muy lindos, pero también hay momentos donde se pone cuesta arriba a ciertas situaciones. Y vamos a tener una historia de amor, una historia de que sí se puede y también un conferencista, también un pastor de aquí, Anchieta, que es amigo nuestro, que viene también a hablarnos del lenguaje del amor, del lenguaje de parejas, de cómo podemos mejorar esa calidad con la persona que uno ama. Así es, Mau. Bueno, nos vamos a corte. Entonces, recuerde, por favor, interactúe en redes sociales, empiece a comentarle ahorita, incluso por WhatsApp, dígale, entre Alta Visión, entre redes sociales, empiece a etiquetar, empiece a destacar. Que pongan arroba destacar o arroba seguidores. Seguidores, exactamente. Y pues bueno, por ahí a empezar, porque qué rico usted sabe irnos en estos días a una cena con esa persona que usted ama, o de pronto con un amigo, alguien con la que usted quiera compartir. Hay para todo gusto. Así que nosotros nos vamos a corte y usted prepárese para ganarse estos deliciosos premios. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más. Esto es Raíces, especial del día del amor y la amistad. ¡Ya venimos! ¡Hasta la próxima! Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena de una hermosa tierra. que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopesantos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopesantos, lo que nos une. ¿Sabe qué es georreferenciación de fincas? La georreferenciación de las fincas es ubicar por medio de un punto sobre la superficie terrestre las coordenadas X y Y de las fincas, como por ejemplo cuando utilizamos el Waze para ubicarnos y poder acceder a algún lugar. ¿Por qué es importante la georreferenciación? Esto es importante porque al conocer la posición exacta de mi finca, puedo demostrar la conservación de las zonas forestales del país y con esto cumplir con las normas del Pacto Verde. Si usted desea que su finca de café esté georreferenciada, contacte con la regional del ICAFÉ más cercana. Hay quienes dicen que el café de altura es el origen de la buena bebida y es cierto, pero lo que realmente nos hace diferentes está en nuestra fórmula, cuando sumamos gente humilde con gran corazón trabajando con pasión hacia un mejor futuro. En nuestras montañas se cosechan los sueños e ilusiones de nuestra gente. Somos reconocidos mundialmente por la calidad de nuestro café y la calidez que nos caracteriza. En Los Santos el café nos une, compartimos el sabor del orgullo, porque tras cada taza hay mucho más. Hay historias y sueños que dan sustento al corazón de quien lo cosecha, lo produce y lo degusta. El valor de Los Santos está en su gente, compartimos el orgullo de ser de Los Santos. Y para usted, ¿qué significa ser de Los Santos? Yo soy de Los Santos. Hola, hola, bueno, qué bueno, continuamos aquí con su programa Raíces. Una tarde de café, una tarde de verano riquísima, una tarde de chineo, porque bueno, estamos celebrando el amor y la amistad y eso es hermoso, por ahí quizás alguno está saliendo del trabajo. Nos acompaña por medio de redes sociales, invitarle a que interactúe, ponerle arroba destacar o arroba seguidores, etiquetar cinco personas si usted va a poder estar participando en premios maravillosos como una cena familiar en La Monchona, soda chengli con comida china riquísimo y la comarca en San Gabriel. Así que empiece a interactuar desde ya, empiece a invitar a alguien más que se conecte y me acompañan porque justo en este momento vamos a empezar a compartir una historia de amor que sé que usted va a enamorarse más, sé que va a impactarle porque tenemos con nosotros en esta tarde a una pareja que tiene 51 años de casados. Imagínese cuántas historias bonitas, cuántas lágrimas, cuántas sonrisas, cuántos enojos también, porque eso también se vale. Con ustedes tenemos acá a doña Sonia Mora y a don Eladio Campos que nos acompañan. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias al señor, muy contentos. Todavía andar dando lata, como dicen en este tiempo. Bien, Eladio, eso se trata de dar lata, ¿verdad, doña Sonia? Y cuando es juntos, dar lata sabe mejor. Sabe mejor. Claro que sí. Bueno, les damos la bienvenida y no sé, vamos a empezar porque sé que al igual que yo, todos los que están al otro lado de pantalla acompañándonos están expectantes, doña Sonia y don Eladio, 51 años, Dios mío, es un montón. Un montón. ¿Cómo se conocieron? Cuéntale. Los conocimos en el trabajo, yo trabajaba para la fábrica de colchones Luxor, San José, y ella llegó a laborar ahí. Entonces, ya los conocimos y comenzamos a darme pelota, decía, pues yo no hacía... Coqueteando, coqueteando, coqueteando. Ay, doña Sonia, que no, ¿eh? No, no, no me da bola, pero al tiempo me decidí invitarla porque yo no le hacía mucho caso, pero la invité que fuéramos al cine. Ahí comenzó la historia de, bueno, para no cansarlos con el cuento, nueve meses después ya estábamos casados. Doña Sonia, vale que se estaba haciendo el difícil, imagínese a qué bien le fue. Primero no le hacía mucho caso y la primera salida al cine. ¿Qué edad tenían, doña Sonia, en ese momento? Yo iba a cumplir los 17 años, pero él dice que él se decidió no. Se le olvidó decir que yo lo invité a ir al cine, pero que él tenía que pagar. Ah, por supuesto, porque la mujer invita y el hombre paga. Sí, y él 20 años, ¿verdad? Un poquito. 21 y 17, qué hermoso. Antes sí era más normal el trabajo en menores de edad, ¿verdad? Había un permiso, ya no salían entonces tantas leyes como ahorita, pero entonces hubo una salida al cine, mujeres vayan apuntando, la mujer invita, el hombre paga. Eso me gustó, eso me gustó. Empezamos bien la historia. Ahora, ¿qué pasó ese día? Hubo clic, no se volvieron a ver, porque nueve meses... Ah, no, si éramos compañeros de trabajo, entonces ya el día siguiente queríamos volver al cine, pero la situación no era para ir todos los días. Lástima que no venía preparada, pero hubiera traído las paletitas del agua que comíamos juntos. ¿Las horas? La hora y el día. Las tengo guardadas. ¡Wow! Qué lindo detalle. ¿Cuántas paletitas recaudó doña Sonia? Sí, tengo como unas cuatro o cinco, eran más, pero cuando yo vi que ya él iba en serio, pues dejé de coleccionarlas, porque le ponía como un pailón. Él me mandaba, recortaba él flores de tela y me mandaba un poema, ahí lo tengo, de amor, vieras vos. Hasta unos anillos le regalé, de unas máquinas que salían con anillitos así. ¿Era detallista? Sí, era de detalles. Sí, pero también con el miedo, acuérdate que las mamás antes querían casarlo con la persona que ellas querían, y él como que no reunía cualidades, era un hombre de pelo largo. ¡Ay, sí! Entonces, ¿esa moda cómo era? ¿Cómo era de andar vestido? Ah, mira, él andaba con sus plataformas, con sus campanitas, los pantalones, y con sus camisas de manga larga. Y su cabello de pelo largo. Sí, y yo decía, no es nada bonito, pero yo me le voy a meter a mi mamá, y le voy a decir que es el hombre que yo hago. Vale la pena, vale la pena ese hombre de pelo largo. ¡Oh, qué bonito! ¿Y usted cómo la recuerda, don Eladio, a doña Sonia? ¿Cuál era entonces su moda, su forma? No, no, ella me cautivó, para decirlo así, es por la forma de ser, y aparte que era muy jovencita, entonces. Para ser franco, yo lo tomé así como para pasar el tiempo. A ver qué pasa. Eso, al tiempito me dicen unos compañeros, la de usted ya de esa cama no se levanta, de esa cama no se levanta, y así fue, así fue hasta que, contraímos matrimonio y hasta la fecha, pues no me pesa. Tenemos seis hijos y los cuales, yo los veo como una bendición. ¿Seis hijos? Seis hijos, y cinco partos, ¿verdad? Ah, sí, porque tienen gémelos. Siempre me preguntan, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Bueno, cinco partos y seis de familia. ¿Cómo, cómo, cinco partos? Entonces ya se quedan pensando, ah, que tienen gémelos, entonces. Qué lindo, ¿verdad? Porque imagínese las cosas de la vida, las cosas lindas de la vida que se empieza como improvisando, porque yo creo que así es como empieza el amor la mayoría de veces. A veces, no sé si es solo mi pensamiento, las personas dicen, ay, ¿de qué se fija usted esa persona? Y me gustaron los sentimientos. Qué mentira, ¿verdad? Porque uno no le ve los sentimientos ni el corazón a la persona. Es esa oportunidad que se da a uno de enamorarse, pero siempre hay una atracción primera, siempre hay una atracción física. ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? Ay, viera vos, tuvo que esperar, porque mi papá no se la aceptó. ¿No se la aceptó? No, le dijo, usted me espera tres meses para yo hacerle un brindis, porque acaba de casarse la hermana mayor de ella. Y de ahí él la aceptó. Yo recuerdo que le mandé una carta a mi madre, que en paz descanse. Y yo, mami, tengo ganas de casarme. ¿Por qué? Si usted tiene penas, no cumplió ni los 21. Yo quería que usted se casara a unos 30 años, 22, 25. Y yo, no, no, ya. Así es cuando uno se le mete, ¿va? Y entonces me mandó la respuesta y me dice, bueno, siempre ha querido que usted hubiese durado más, hubiese durado más soltero. Pero bien, si así es, pues está bien, esperemos que le toque una buena mujer. Y le digo yo, además que me tengo que casar por prioridad. ¿Por prioridad usted lo puso así como entre los padres? Por prioridad, porque el tiempo apremia. De ahí ya estaba en cinta y teníamos que casarnos antes de que se... Antes de que se notara la pancita. Antes de que se notara la pancita, sí. De esas chiquitas que se van con todo, ¿verdad? Porque no sabía de planificación ni nada. Sencillamente. Que es una decisión, porque es la única hija, la mayor. La mayor. Y el resto son varones. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Porque... Pero, perdona. Pero casarse así, me decía mi madre, ustedes no tienen nada, no tienen una casa donde vivir. Pues vamos a alquilar. No tengo la cama porque yo trabajaba en la Luxor. Entonces ahí me la hice. Y eso es lo que tenía, pues la camita. Y nada más. Dice, mami, ah, bueno, dice, yo tengo una cocinita aquí de Canfín. Y si quiere, yo se la mando allá para que ustedes vayan. Es que la familia de Don Eladio no es de acá, de la zona. Sonia sí ha sido toda la vida de acá. Pero Don Eladio es de... De Guanacaste. De Guanacaste. Entonces imagínese la familia también, la distancia. Sí, del Andayú es el Andayú. Mira, es que la anécdota esa es que... Me manda la cocinita. Yo ya llego a... Del trabajo, yo iba, nos daban dos horas y yo iba a almorzar a la casa. Llego a almorzar y me sirve, mi señora. Claro, me sabía como... Como a Canfín, un poco. Le digo yo, pero esto sabe a Canfín. Dice, ay, mi amor, yo nunca he cocinado yo una cocina de estas. Y ya entonces ya comenzamos. Inmediatamente lo fuimos a un almacén y me compré una cocina a Pagos. Sí, Don Eladio dijo, aquí el asunto está serio, yo no quiero... Es que no le explicaron a Doña Sonia que el Canfín no había que echárselo a la comida, era a la cocina, ¿verdad? Sí, quién sabe qué manipulación era. Y era ya más, esa cocinita me mandó. No, y por el canfín era increíble. El canfín es muy fuerte y aunque esté larguito del alimento siempre... Sí, claro, claro, imagínese. Y pregúntale, hoy día, ¿quién es la mejor cocinera para él? Sí. ¿Por algo estoy así? Sí, sí, lo... El testimonio se habla por sí mismo. Una cuchara muy genticiosa, sí. Eso es como mal de familia, ¿verdad, Doña Sonia? Porque toda la familia son de excelente cuchara. Hasta los varones. Una canción que ustedes se dedicaron en ese momento, esa canción que todavía recuerden, y usted dice, oiga, todavía está sonando algún cantante de la época que les traiga a ustedes un recuerdo así a la memoria de una cita, de uno de esos momentos lindos. Mi amor, a él la música no le llama la atención. Pues de mariachi, de marimba, sí, pero a mí me encantaban las de la Sonora Santanera. De hecho que hace poco la Copesantos nos hizo el cumpleaños en un bingo que había, y un muchacho de ahí nos cantó una de la Sonora Santanera, la cual bailábamos, y esa es la que me recuerda en el momento en que yo me meto a tener un bebé, en ese entonces, era la canción que me recordaba que él estaba ahí. Qué lindo, de verdad, bueno, y hablando de música, hablando de todo esto tan maravilloso, porque creo que cada historia de amor hay una canción que nos recuerda un momento. ¿Qué les parece si nos vamos con Rolo otra vez, que nos comparta esos hermosos temas con esa maravillosa voz? ¿Nos acompañan, sí? Precioso. Bueno, Rolo, vamos con usted a compartir el segundo tema de esta tarde, y ustedes a disfrutar y a seguir compartiendo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño. con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, qué lindo, hermoso cariño, qué hermoso tema. Gracias, Rolo, de verdad, por esa maravillosa canción que sin duda alguna nos pone románticos. Doña Sonia y Don Eladio, vamos a recordarle a todos los que nos están acompañando a esta hora, hay tres lugares que le están esperando a usted. Por cenas maravillosas tenemos La Monchona, donde es comida rápida, hamburguesas, papitas, y eso es un combo familiar. Y bueno, también tenemos soda chengli envuelta de jorco. ¿A quién no le gusta un buen cantonés? Es una comidita china, vean qué cosa más deliciosa, taquitos, chocsui, pollo, bueno, lo que usted desee por ahí, guantán, todo maravilloso para que usted pueda compartir. Y si usted está participando, va a tener una posibilidad. También tenemos La Comarca en San Gabriel de Acerrí. Cena para dos personas ahí en el centro, un lugar maravilloso, un ambiente hermoso para que usted pueda llevar a su pareja, a su novia, a su esposa, a su esposo, a un amigo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, muy bien, usted tiene que empezar a participar desde ya en redes sociales. Puede poner arroba, seguidores, o destacar, y compartirlo, etiquetar a cinco personas más. Entre más movimiento haya con su nombre, bueno, más posibilidades tiene para ganar. ¿Verdad que está riquísimo? ¿Verdad? Todas las tres opciones maravillosas. Está maravilloso. Yo quiero que ustedes me sigan contando, porque sé que las personas que nos están acompañando están, yo quiero más de esa historia. Yo quiero saber cómo, porque no todas las historias empiezan iguales. No todas las historias llevan los mismos, es como la comida, hablando de la buena cuchara de doña Sonia, ¿verdad? Todos los ingredientes, todas las personas hacen un arroz y no a todos nos queda igual, ¿verdad? Esos ingredientes llevan algo diferente. Entonces, quiero hacerles otra pregunta. Me imagino en 51 años cuántas cosas hermosas han tenido que vencer. Pero yo quiero que en este momento ustedes me regalen una historia, una de esas que ustedes digan, ahí cambió mi corazón, ahí cambió nuestra relación. Este fue uno de los momentos fuertes de nuestra vida que hasta el día de hoy recordamos, y esto marcó un antes y un después para nosotros. Bueno, en realidad, los hijos, los hijos a uno lo hacen cambiar completamente, porque una pareja sola, yo pienso que llega como a aburrirse. Ya cuando viene la familia, ya uno comienza a compartir con otros, y más en el caso mío que fueron por media docena, pues me dan precio. Y con la intención de quedarnos con una pareja, porque la primera es la única que teníamos a la hija de 50 años ahorita, y le decía a mi esposa, no, yo quiero que quédese embarazada para ver si Dios nos concede el varoncito y tener la pareja. Pues dicho y hecho, así fue. Quedó embarazada y vino el varón, y le digo yo, ahora sí, estamos bien con una parejita, porque la situación tan dura en ese tiempo. Y muy bien, comenzamos a planificar para que quedara solo con la parejita. Cuando mi señora dice, no, estoy en cinto otra vez. Y estaban planificando. Y planificando. Probamos con todos los métodos y no funcionaron. El más seguro era la pastilla, pero le estaba afectando el corazón, entonces a lo mejor la dejamos. Y uno está bien, ¿no? Tres no es mucho. Tres no es mucho. Tres son suficientes. Sí. Vino el tercero ya, el segundo que diga, no de la pareja, vino el tercero que es Alan, un varón. Y seguimos en lo mismo, planificando. Vuelta la señora embarazada. Ahora sí lo llenamos de familia, ya teníamos tres, ahora vamos a tener cuatro. Y en ese tiempo no hacían ultrasonidos y yo, sí les notaba yo el estómago muy grande. Le digo, va a tener un bebé grandísimo. Se enfermó y la llevé a la carita. Cuando salen para la sala de labor y me dicen, son gemelos lo que me van a dar. Son gemelos. Yo había comprado ya la ropita de uno, que le compraba la ropa ya en una tiendita. ¿Va a estar qué era? San José. Va a estar San José. Había comprado y me dijo, tengo que ir a comprar para el otro y a ver si hay de lo mismo. Y así fue, corriendo. Ya tuvimos que buscar a una cuñada para que nos fuera a ayudar a traer uno y yo el otro. Para que ella no tuviera que... Con cuatro de familia. Cinco se nos hizo. Yo decía que era el cuarto y como fueron gemelos, se nos hizo cinco. Y ahora sí lo llenamos de familia y ¿qué hacemos? Vamos a seguir planificando. Ustedes estaban planificando, pero tener más hijos, porque no le funcionaron los métodos. Cuando la señora otra vez con la sorpresa... ¿Cuánto tiempo después se llevaba a cabo? Cuatro años después de los gemelos. Yo no, aquí no queda alternativa que busquemos, porque ya ella había intentado que la operaran y no, no, estaba muy joven. ¿Qué edad tenía cuando ya tuvo los gemelos? Yo tenía 29, a los 31 tuve el último. Sí, estaba todavía joven, ya tenía... Si seguimos así, vamos a tener la docena. Vamos, hay que hacer algo. Nosotros teníamos... Yo tengo un cuñado mejor que la mamá de trabajo en la carita. Pero este es un hombre malentero lo que hizo. Y me dice que yo me operé ya ese para... Me hice la vasectomía para no tener hijos. Solo dos tenían ellos. Le digo, sí. ¿Vos no querés? Le digo, ¿por qué no le dice a doña Mireia, se llama a la señora, que era enfermera ahí, que me haga la vuelta ahí en la... Eso fue en viernes. El lunes me estaba llamando doña Mireia. Él la dijo, ¿quiere venirse a operar? Está todo listo ya. Sí, operó. Entonces, llego, me dice, viene a hacer fila así, prenatalias ahí, todas las señoras embarazadas. Sí, usted ahí. Yo esperando que me llegara el torno a mí, porque... En la carita. Muy buen doctor. Dice, ya le tengo, ya le tengo. Ya me hizo la vasectomía. Dice, pero no te puedo incapacitar. Dice, no te daré una incapacidad de la carita. Digo, no, el doctor pasa el martes. Más bien, eso fue el lunes que yo fui. Y me dice, mañana pasa el doctor. Dice, no, vengase mañana. Y yo lo opero para que el doctor que lo vea lo incapacite. Y entonces ya sale. Y así lo hicimos. Y gracias a eso, pues nos quedamos con la media docena. Si no, éramos padres de la docena. Yo quería doce. Usted sí quería comprar dos. Sí, sí, sí. No, no, y no duró. El tiempo, yo, trabajando solamente yo. Porque ya ella trabaja, salió de laborar y yo tenía que ver con toda la carga. Y pagando casa. Porque estábamos pagando casa. Cuando eso estaban pagando, no tenían casita propia. No teníamos casa propia. Pagamos dos años en Escazú, recuerdo. Pagamos 75 pesos. Es 75, ¿cómo es? 75 mil por mes. Una casa grande. Cuando llega el señor dueño de la casa, dice. Ah, tienen que desocupar. Dice, porque me compraron la casa. Ay, la había vendido. Yo a correr. Qué montón de pruebas. Qué montón de cosas, ¿verdad? Hay muchas pruebas. Qué bonito. Ahora, detrás de cámara que estábamos compartiendo, doña Sonia me contaba de un momento donde el avio ahorita mismo es casi sobreviviente de una situación muy fuerte que enfrentó. Y doña Sonia me decía que ese momento sí que marcó mi corazón. Para mí, bueno, soy una mujer que después de casada, a los, iba a cumplir, este, a los 17 años me enamoré, antes de los 18 me casé. Una mujer que no salía de compras porque él se encargaba de todo. Me dediqué a cuidar a todos los hijos, entonces no hubo tiempo porque yo no se los iba a dejar a nadie. Vino la enfermedad en julio de él, de este año que pasó, muy duro, porque me tuve que enfrentar a pruebas como lo que fue tomar decisiones en el minuto que él le dio, tiene la mitad del corazón fue eléctrico, el corazón muerto. Le dio, este, una parte en la casa a las 8 de la noche, yo no me había enfrentado a un hospital así, de esa manera, de emergencia, pero todo se lo dejé a Dios y le dije, señor, tú me has sacado a mí de mi enfermedad seguramente para que cuide a mi esposo. Este, voy con todo. Cuando a las 12 de la noche vuelve a darle otro, otro bloqueo, me dicen, no vamos a entubar. Digo, no, yo prefiero dejarlo ya en el cielo porque ver a una persona fuerte y en defensa es muy duro. Sí, claro. Y asimilé las dos y tres ambulancias yo con él porque a mi hija se le vino al mundo encima y le digo, déjenme en mí. Y la fortaleza vino de Dios porque yo soy sobreviviente de cáncer hace cuatro años. Han estado en esa lucha de salud. Sí, y con mis hijos también, que te contaba que he tenido varios hijos enfermos. Que eso fue algo así, muy sorprendente. Bueno, no tan sorprendente porque ya estábamos haciéndose los exámenes, pero como yo trabajaba en el SEC de la caja, entonces tenía una amistad en Calderón Guardia. Y un día me dice, mi señora, tú sabes que estaba hoy bañándome y me detecté, siento una pelotita en un busto y me molesta un poco. Le digo, no, eso hay que verlo cuanto antes. Entonces tenía una amistad ahí en Calderón y le digo, Dorita se llama ella. Dorita, nosotros no pertenecemos acá, a este hospital. Le digo, usted no me dice, yo sí estaba yendo al Calderón. Usted no me iría a la vuelta de hacerle un examen a mi señora aquí. Y claro, tráigasela. Pidí a una referencia del médico que lo ve en el Vice y me la llevé. Hicieron un ultrasonido, ¿verdad? Sí. Y dice, no. Dice, ve a ver qué hace usted si le hacen ultrasonido porque ella tiene una masa ahí que eso no me gusta para nada. Y ahí fue donde estuvo en toda esa situación. Corriendo, ya lo vimos, le hicieron el, esa prueba que le hacen, ¿cómo es? La biopsia, mi amor. La biopsia. Y fuimos un día donde la doctora, entró ella, yo no entré con ella cuando, como a la hora, y yo, ¿por qué tanto está llorando esta señora? Cuando sale, llorando. Le dieron la noticia, no muy grata. Pero, ¿sabe qué me dijo? Me dice, me acaban de detectar cáncer. Pero usted vea, si usted sigue conmigo ahora. O se queda. Con esa pregunta y con esa frase, porque se nos acaba el tiempo, porque se va el tiempo tan rápido. Yo quiero que ustedes, en 30 segundos, nos regalen un consejo a las personas que nos están escuchando, que por ahí quizás están pasando en una situación adversa, que por ahí quizás están pasando en una situación donde verdaderamente su fe y su corazón son probados. ¿Qué le diría cada uno 30 segundos? ¿Cuál sería el consejo para decirles, tenemos 51 años y gracias a esto que le voy a regalar a usted ahorita, en 30 segundos, es que seguimos aquí? Bueno, de mi parte, yo les diría que en medio de tantas cosas que suceden en la vida, la fe, la fe mueve montañas y que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros y la fe mueve montañas. ¿Qué haríamos sin fe, don Hela? ¿Y usted qué le diría? Este, el amor. El amor. Porque en un matrimonio, problemas nunca faltan. Pero hay que ser tolerante en las cosas que a veces uno, aunque no me lo estás preguntando, pero yo he tenido ganas a veces de tirar todo y ya. Y salir corriendo. Y salir corriendo. Pero me ponía a pensar yo, mis hijos, ya ahora gracias al Señor todos ya han estudiado y tienen su trabajito y casados, pero la perseverancia es lo mejor en un matrimonio para que todos los altos y bajos que hayan en la vida, pues se sepan llevar. Y no esté diciendo, no, 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 yo mejor me voy de esta casa y hágate lo que quieras. No, no, hay que ser paciente. Qué lindo. Qué lindo. Nos quedamos, nos quedamos de verdad con esos consejos tan maravillosos. Qué lindo poder escuchar la fe, el amor, la perseverancia, la constancia. Ingredientes valiosísimos para que usted pueda mantener una relación. Ellos decían algo, luchas, lágrimas, desesperación y a veces hasta ganas de salir corriendo. Pero lo más importante es que usted se mantenga amando, que usted ponga a Dios como centro del hogar y pueda mantenerse en fe para poder seguir adelante. Qué lindo de verdad. Muchísimas gracias, doña Sonia, don Eladio, por compartir esta tarde con nosotros, por regalarnos este mensaje tan maravilloso, por contarnos esta historia que, Dios mío, desearíamos toda la tarde para poder compartir. Pero bueno, sabemos que eso ha impactado a los corazones. ¿Y qué les parece si nos vamos con una canción más? Muchas gracias a usted. Que esa historia tiene que cerrarse con una serenata. Así que vamos con Rolo, vamos con Rolo, vamos con este tema maravilloso y volvemos con más. Y recuerde, empiece a participar, siga participando. Soda, shengli, siga participando. Rolo, qué rico, ¿verdad? La comida china, qué rico poder ir a la comarca, qué rico poder comer de la monchona y poder recibir este chineo. Recuerde, redes sociales. Recuerde invitar, etiquetar a cinco amigos, cinco personas más. Entre más, mueva usted, más posibilidades tiene. Y ahí vi a Flori, que está conectada. María Vargas, Ana Rodríguez, Luis Alberto, Tao Chen, Rosy Gamboa, Alejandra Bermuez y muchas personas más. Katia Rivera, Bernadita Sánchez, María Isabel Campos. Y cada uno de ustedes que están ahí, sigan participando y así puedan tener esta comidita, este chineo especial. Rolo, con esa motivación, nos vamos con usted y vamos con este canto. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Y más soy Dios en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de eso que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como que nos regalarán la vida en el camino, la vida en la vida en la vida en todo momento. Y déjala a su esposa, vamos. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Muchas gracias. ¿Qué tal? Les saluda Rodrigo Jiménez, ingeniero agrónomo con muchos años de estar aquí en la zona y les invitamos a participar en Agrovisión. Quiero que me acompañen todos los lunes a las 6 y 30 de la tarde, donde sembraremos la semilla del conocimiento. En este su programa Agrovisión visitaremos muchas regiones, muchas zonas, pero sobre todo, todos los cultivos en que realmente recibimos la electricidad de Copelandos. No solo hablaremos de la parte agronómica, sino esas grandes tendencias, esos grandes cambios, esos modos diferentes que hay que hacer para tener una actividad rentable y productiva en estos años venideros. Y por supuesto, vamos a disfrutar ese aroma diferente de cada uno de esos cultivos y cada uno de esas actividades. Todos los lunes a las 6 y 30 por Alta Visión. Te esperamos. Tarrasú, te está esperando. La tierra donde se respira café y se mezcla con el sol que baña las montañas. Se acerca el mejor evento de la zona. ¡Espéralo! ¡Espéralo! El próximo martes iniciamos en una nueva casa, Canal Alta Visión. El abogado en su casa, Beli Solano, Pedro Virute, Cárdenas González y este servidor, todos los martes a partir de las 7 de la noche. Tendremos un programa lleno de análisis, contenidos y consultas. Es nuestra versión podcast, pero para que usted nos acompañe, al igual que en CERES 89.1 Radio. Ya sabe, el abogado en su casa, por Canal Alta Visión, a las 7 de la noche. El abogado en su casa, por Canal Alta Visión, a las 7 de la noche. Un grupo impresionante, testimonio, una historia de amor que si uno estaba ahí medio enamorado, uno queda enamorado como Rolo, pero como el director, como Rolo, que está aquí enamoradísimo. Estaba hablando de la mujer que tiene al lado. Entonces, antes de irnos, Charro, Rolo, Rolando Robles, coméntenos los teléfonos, redes sociales para invitaciones, porque sabemos que ya hoy, ya hoy tiene agenda, ¿verdad Rolo? Pero coméntenos si las personas lo quieren tener en una fiesta privada, en un evento, a qué número pueden llamar. Claro, así es, mis amigos. Mis amigos, estoy para servirles con todo gusto. Ahí pueden contactarme, por supuesto, a mi teléfono, 8802-3858. También en las redes sociales, Facebook, como Rolando Alberto Robles Garro. Igual ahí en Instagram y, por supuesto, también en TikTok, también que ahora es muy común que también nos pueden encontrar por ahí. De verdad que es un enorme placer durante tantos años, ya casi 13 años, de poder servirles. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, de poder estar acá en la zona, porque me encanta, siempre le decía al amigo ahora, que me encanta trabajar en esta zona, porque somos personas muy humildes y que admiran la música. Entonces, es más bonito trabajar realmente con personas que, de alguna u otra manera, pues aceptan esta parte, pues que nosotros representamos una cultura que no es nuestra, porque es alguna cultura mexicana, pero ahí la ranchera siempre ha sido parte de nuestras actividades diarias y, por supuesto, no pueden faltar en nuestras festividades. Muchas gracias. Charro, Rolando Robles, Rolo. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, Charro. Y ahora va a... Para servirles. Siga ahí con su agenda, Charro. Bueno, ya nos despedimos. Gracias, Charro, por haber estado ahí deleitándonos a todos nosotros. Ahora nos encontramos acá, ya en la parte final, el desenlace, pero muy enriquecedor va a ser este tiempo, conferencista internacional. Pasó en Chieta, ¡qué manera! Bienvenido acá al primer programa de Raíces en Altavisión. ¿Qué le parece? Por ahí, un placer, un placer de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Un honor, un silencio. ¡Qué manera tenerlo aquí! Y también al canal, ¿verdad? Altavisión, que es uno de los medios para enriquecer a la comunidad más con esta temática y otras temáticas que creo que se van a ir dando. Así es, Pastor Anchieta. Pero bueno, ¿qué cantidad de mensajes hemos recibido acá? Recuerde participar a los compañeros de producción, si nos pueden poner las imágenes. En la comarca, todavía quedan minutos para la comarca. Todavía usted puede ahí etiquetar, puede poner arroba a destacar. Ahí tenemos la imagen de Soda. Chengli especiales en comida china. Ahí está Tao Yohoni, esperándolos a todos ustedes con riquísima comida. Que se va a ganar si usted comparte, si usted etiqueta, si usted hace ruido en redes sociales, va también a participar en una cena para dos personas. En la comarca, cena para dos personas. Restaurante La Comarca, en San Gabriel. Hay que ir ahí. Por si vieran las pizzas, ¿verdad? De todo es riquísimo. Demasiado. En la comarca. Y por supuesto, en la monciona, que es comida rápida. Vea, pollos, salchipapas, el... Uy, vea, las hamburguesas, las papas. Oiga, esas papas racing, vea. Uno con hambre. Cliente fija, yo de las papas racing. Demasiado ricas. ¿Qué tiene que hacer? Etiquete, comparta la transmisión, dale me gusta también acá a Altavisión. Y por supuesto, seguir las redes sociales, porque todo lo que viene, todos los miércoles, va a ser para el deleite de ustedes, para crecimiento personal. Para crecimiento en todas las áreas. Así que comparta, etiquete y sea parte del primer programa de raíces. Bueno, vamos a entrar aquí en este tema tan importante. Hemos rodeado con personas, parejas que han tenido muchos años. Hay parejas que de repente tienen de noviazgo cinco años, se casan y al mes se divorcian. Que dura mucho el noviazgo. Hay personas que el noviazgo dura un mes y duran toda la eternidad. Hoy en día, Pastora Anchieta, se da mucho de que las personas prefieren juntarse para ver si resulta. ¿Y si resulta bien y si no resulta, nada más cada quien para su casa? A este matrimonio es por contrato. ¿Por contrato? Sí, hasta se puede firmar un tiempo, un laxo y de pronto determinar si se van a seguir casados o solteritos, como si nada hubiese pasado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece ahorita, Pastora, en este mundo del amor? ¿Usted que está enamorado? ¿Cuántos años? 37, 37 años. Saludos a Patrick, que yo sé que está viendo ahí, acompañándonos. Claro que sí, saludos, saludos, ¿verdad? A mi esposa y a toda la familia también que está ahí conectada. Vos acabas de decir algo que decís cinco meses y se casan, ¿verdad? Y después viene la mala noticia, que se separaron. Pero también se está dando un fenómeno increíble. Matrimonios que uno ha visto de 30, 40, 50, 60 años. De pronto uno escucha la noticia, se divorció. Yo no sé qué haces, nada más. Yo no sé cómo. Se amaba y se veía también. ¿En qué momento? Y ya con hijos mayores y todo lo demás. Entonces, como que a uno se le mueve el piso y uno dice, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es una temática que es bastante amplia. Y primeramente lo felicito por tocar estos temas, ¿verdad? Porque hay una gran necesidad en cuanto a esta temática. Y quizás lo que voy a aportar solamente es sumar a lo que mucha gente puede ir sumando en el camino, ¿verdad? Excelente. Una de ellas yo creo que es la contaminación. La contaminación. La contaminación. Y cuando hablamos de contaminación, por lo general pensamos en contaminación de todo el ambiente, ¿verdad? Sí. Pero hay un elemento que se está dando mucho. Emocional. Uy. Los ataques de ansiedad, la depresión, los cambios. Todo lo que es emocional. Todo lo que es emocional. Nuestra sociedad, nuestros matrimonios. El comportamiento humano ha tenido un vuelco a lo que años anteriores nuestros matrimonios habían tenido, ¿verdad? Nuestros matrimonios, por ejemplo, el ancla de los matrimonios de años, ¿verdad? Era la fe. Era el ancla de la fe. Y algo que la pareja comentó y quiero rescatar solamente unas cosas es, él habló de la admiración y la atracción. Son elementos importantes para una buena relación o que nos va a llevar a aquella pareja, ¿verdad? A la cual uno... ¿Admiración y...? Lo que conocemos como admiración y atracción. Y atracción. Y atracción. Bueno, pero eso no dura mucho tiempo. No dura mucho tiempo porque en ese momento existe el elemento conocido como la adrenalina. La adrenalina. Donde todo anda en las nubes. ¡Guau! ¡Guau! Vos estás deseando ver a... ¿Te acordás cuando vos deseabas verla a ella? ¡Claro! Esas dos horas por teléfono que uno no quería cortar y... ¡Uy! Era increíble, ¿verdad? Increíble esa etapa de enamoramiento. Y se está confundiendo también otro elemento que es la felicidad con el placer. La felicidad con el placer. Te lo voy a poner de esta forma. El placer estimula la adrenalina. Por eso muchas personas caen en vicios o en elementos tóxicos, ¿verdad? Porque necesitan estimulación de placer, ¿verdad? ¡Claro! Ya sea... Mira, aún hasta hay relaciones tóxicas. Hay dos tipos de personas, que es las personas que son vitamina y las personas que son tóxicas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué importante eso, ¿verdad? Las personas vitaminas. Reconocer las vitaminas y las que son tóxicas. Que esta palabra últimamente, ¿verdad? Como que te ha tenido más... Más fuerza, más fuerza. Por eso te dije que nuestros matrimonios no estábamos preparados para este cambio, ¿verdad? De nuestra sociedad, de los cambios emocionales que por muchos años no se tocaban en nuestros hogares. Yo creo que vos y también Jennifer venimos de hogares tradicionales, ¿verdad? Donde habían elementos que eran tabúes. ¡Claro! Y dentro de los elementos tabúes eran los elementos emocionales. No se tocaban. Pero gracias a Dios, ¿verdad? En cierta forma, gracias a Dios que hemos dado un vuelco, ¿verdad? Y quizás algunos no hemos aprendido a manejar el aspecto emocional y por eso se está dando muchas veces esta situación. No me caso, no me uno en una relación porque no quiero fracasar. El miedo. El miedo. El miedo. Ahora, dije que es importante hacer la diferencia. Y a la gente no le gusta el compromiso, pastor. La gente prefiere todo menos compromiso y cualquier cosa nada más algo ocurriendo. Ok, sí. Porque aquí voy a este punto. Yo te dije que hay que hacer la diferencia entre felicidad y placer. Y placer. Puede ser alguna relación con una persona, aún muchachos con droga, con música, por medio de las redes sociales que estimulan, ¿verdad? Están pegados al internet. Están viendo porque nuestro cerebro ya está adicto y necesita estimulación. Nuestro organismo necesita estimulación. Pero la felicidad es totalmente diferente. La felicidad. Ahora, ¿cómo podemos definir la felicidad? Número uno, podemos decir que la felicidad es la capacidad de poder manejar mis emociones. Y como pastor, ¿cómo se está dando eso en la actualidad? Tanta gente padece de ansiedad. Vemos parejas que la esposa no puede dormir, que pasa días sin dormir, pasa con miedo, pasa con situaciones, ataques de pánico, depresión. Se está viviendo mucho la parte emocional en las personas, ¿verdad? Y eso destruye parejas, eso destruye noviazgos, eso destruye personas que a veces uno veía. Y uno decía, qué lindo, se aman, pero ya en la realidad, en lo privado, en lo íntimo, no era así la situación. Yo dije al principio la contaminación. Hay un elemento en nuestro organismo que es el cortisol. Cuando estamos bajo presión, ¿verdad? Se alteran muchos elementos porque el cortisol se ha activado de tal manera que sufrimos una profunda intoxicación de cortisol. Perdemos, ya no dormimos bien, nuestro corazón empieza a acelerar, el pulso empieza fuertemente, nuestras relaciones personales se vuelven alteradas, como decimos aquí en Costa Rica. Bueno, yo no soy costarricense, pero algo que he aprendido aquí, como decimos aquí en Costa Rica, la gente anda parada de uña. Anda parado de uña, o sea, no le hable. No me hable, no me toque la bocina, ni me mire así. A la defensiva. Ahora los muchachos que estaban acomodando esto, ya estaban con el cortisol levantado. La adrenalina. Estaban parados de uña. Ya estaban parados de uña porque el otro no respondía. Y yo miraba a uno de ellos y ya esperaron. Y muchas relaciones están así. Ahora imagínense en las relaciones. En las relaciones. Otro elemento que es la comunicación. Como sea, es curioso, es curioso, Pastor, dos cosas que usted ha dicho y quiero resaltar ahorita. Número uno, nos volvemos emocionales, pero reactivos, porque no reconocemos las emociones. Y número dos, tenemos todo para comunicarnos, pero se ha perdido la comunicación. Ok, vos decís algo muy interesante. Fíjate que los especialistas hablan de, voy a usar el término técnico, ellos hablan de la alexitimia. 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 O sea, para resumírtelo, es lo que para muchas personas se nos hace difícil una comunicación fluida. Ahora, ¿qué es comunicación? Bueno, comunicación no solamente es hablar, sino hablar con pasión. Porque yo te puedo decir aquí, estoy muy feliz. Pero que le diga que está feliz a la cara, porque no se le nota. Por eso. Que le hable a la cara, que está feliz. Sí, verdad. Ahora, el aspecto de la comunicación se nos ha hecho muy difícil porque es externar nuestros sentimientos. Pero es que también, pastor, ahí en la parte de la comunicación, uno de hombre, uno cuesta hablar. O sea, la mujer por general habla, ¿qué? No sé, 15 mil palabras al día. Y Jennifer hace una hora hablándome y yo nada más le contesto a veces, está bien. Y cuando le pregunto algo al principio ni se recuerda de tanto que le he dicho ya. Y cómo uno tiene que mejorar y empezar a practicar la parte de la comunicación. Porque en todo lugar, en el trabajo, se necesita comunicación. Si no hay comunicación, no puede surgir un negocio, un proyecto, y menos en una relación, en un noviazgo, en un matrimonio. La comunicación es fundamental. Pero a veces cuesta. Sí, cuesta porque nosotros, los seres humanos, los hombres, hemos sido diseñados. Bueno, la mujer primariamente ha sido diseñada en operar en los dos hemisferios de la mente de ellas. La mujer puede estar en todas las cosas y se está comunicando porque sus dos hemisferios están operando correctamente. Pueden tener información, pueden estar haciendo, pueden hacer infinidad de cosas y pueden estar en comunicación. Nosotros los hombres operamos como fax. ¿Te acordás del tiempo? El fax cuando existía. Todavía existen, sí, se utilizan, ¿no? Así opera nuestro cerebro. ¿Por qué? Como que si fuera fax. Porque operamos solamente por un hemisferio. O sea, mujeres que nos están viendo, entiéndanos. Ahora todo tiene sentido. Entiéndanos. Y fíjate que el cerebro del hombre, por lo general nosotros somos más 70, 80% inconscientes. Pero en esa parte inconsciente hay un elemento que se conoce como el cuarto vacío. Lo que en la psicología se le conoce como el cuarto vacío. De pronto vos le hablas a Mauricio. ¿Y qué estás pensando? Y dice Mauricio, en nada. En nada. O sea, él está en su cuarto. En el café con enchilada que quiero. No, no. Él está perdido en su cuarto. Él no sabe nada. Está ahí. Y uno, uno que es así, pero esas mujeres que están, seguro está pensando en la otra. En la otra. Seguro está pensando como mentirme. Y el hombre ya en blanco. Y él está ahí en nada. Porque está en ese cuarto de ese apartamento que todos los hombres tenemos. Y por eso la mujer debe de entenderlo. Tengan misericordia de nosotros, por favor. Pastor, una consulta. Sí, se lo rogamos. Tengan consideración de nosotros los hombres. Ahora, hombres, no se aprovechen con la historia del cuarto vacío. Una consulta. Pastor, ¿usted qué va a hacer el próximo miércoles? ¿El miércoles? A las cuatro de la tarde. ¡Wow! Estará ocupado. La tiene que revisar la agenda. Tengo que revisarla. Es que estos temas, yo considero tener una segunda parte para que, si puede venir, ya con preguntas del público, con preguntas de las personas, que nos hagan preguntas, cómo pueden manejar X situación en la pareja, en el noviazgo, y venirlas aquí y comentarlas. Con mucho gusto. Entonces, Pastor, se va a comprometer. Va a revisar la agenda. Con café, con café. No, no, no. El próximo miércoles va a tener cafecito para los compañeros y demás. Y aquí, aquí es una zona muy rica, Pastor. Sí. Aprovechemos lo siguiente. Ya dijimos, el Pastor se compromete a venir y seguir con este tema tan maravilloso, y por ahí aquí la gente de pronto hace pancito casero, empanaditas, entonces nosotros tenemos el café, y ustedes nos acompañan y nos mandan. Y así promocionamos el negocio. El mío, qué bonito. De una vez. Todos felices, comimos y demás. Pastor, ¿por qué? Porque es un tema muy, muy rico, que hay que sacarle más tiempo a esto. Y el tiempo es increíble, pero se nos va. Entonces, el Pastor Anchieta va a estar con nosotros, si Dios lo permite, va a revisar la agenda para el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Va a responder sus preguntas, sus consultas, y porque vamos a celebrar este mes de febrero el Día del Amor y el Día de la Amistad. Por eso, últimas palabritas, Pastor, pero ya el próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a desarrollar bien el tema completo. Solamente quiero así resumir para el próximo miércoles, ¿verdad? Número uno, es necesario lo que la pareja anterior dijo, tener un ancla. Y el ancla debe de ser la fe. Y aquí no estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de fe. Somos una población donde hemos desarrollado fe. Así es. Y la fe nos ayuda. La fe tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Es el ancla. Claro. Después, debe de haber un elemento interesante y que debemos de hacer una diferencia entre la tolerancia y la aceptación. La tolerancia y la aceptación. Porque muchas veces solamente nos toleramos, pero no hay aceptación. ¡Wow! ¡Qué importante! No, no, no. Pastor, usted tiene que seguir con este tema el próximo miércoles. ¿Qué le parece? Sí, perfecto. Está bien. ¿Qué le parece? Raíces es un programa de valores, de fe, por supuesto que creemos y amamos a Dios, y Él tiene que ser el centro de toda nuestra vida, en todo lugar. Y por eso, también, vamos a dar rápidamente los ganadores que se van a ir a... El pastor no ha ido a la comarca. Dice que quiere ir a la comarca. Tenemos que ir a un patrio y un día de esto. Entonces, ¿verdad? Va a ver. Entonces, vamos con los ganadores que han estado ahí compartiendo, acá en Alta Visión. Bueno, agradecer a todos porque de verdad, excelente la participación, pero tienen que ser tres ganadores. Apunten, esté atento, tienen que comunicarse con nosotros. Tenemos a la primera. A la primera, ¿qué le vamos a dar, don Mauricio? ¿Cuál de las trece comentaron más ahí? La primera. La primera va a la comarca. Ok, ok. De una vez, la comarca... Ay, es que qué emocionante digo. Dígalo, dígalo. Alejandra Cruz Castro es la que va para la comarca. Alejandra. Con su acompañante. Muy importante que se comunique con nosotros porque tenemos que darle certificado y darle, pues, las pautas a seguir para esta participación. Excelente. Segundo lugar, bueno, segunda cena para la monchona, comida rápida. Uy, sí, qué bueno. Ese es un combo familiar, es bastante grande. Riquísimo, qué bueno. Monje un, dice Maricel. Así como aparece, así aparecía ahí. Eso, riquísimo de la monchona, va para Monje un Maricel. Eso, Monje, felicidades. Y la tercera cena en Soda Chingli, riquísimo, comida china. Y mujeres al poder, María Vargas Navarro va para Vuelta de Jorco a Soda Chingli. A disfrutar, las mujeres estamos hoy arrebatando. Excelente. Así que ya lo saben, ahí vamos a estar en comunicación con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las cuatro de la tarde, Pastor. Que Dios me lo bendiga mucho. Muchas gracias. Y nos vemos el miércoles, ¿verdad? Gracias, Pastor. Si Dios quiere. Vamos a tener dinámicas y muchas cosas más. Nos vamos. Nos vamos. Esperamos el cafecito y las empanaditas para el otro miércoles. Vea que esa fue la condición del Pastor. Gracias por ser parte de Raíces. Nunca olvide que el amor es el motor más grande, el poder más grande y más maravilloso. Y no lo podemos quitar de absolutamente nada. Y a todo el equipo de Altavision, muchísimas gracias, muchachos. Gracias a todos por haber estado acá. Y nos vemos el próximo miércoles. Sigan con más. Esto es Altavision. Y nos vemos el próximo miércoles. Altavision.